Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy TvSG y estamos de vuelta en Darksiders 1 Con nuestro queridísimo, amado y querido Guerra No, ya, déjalo todo, tío, venga Uh, que subidumbo guapo me acabo de dar Ese, reviéntalo todo, papi, reviéntalo todo Que no se diga, es limpieza Que limpieza guerra, donde te dejamos los coches como nuevo Ahí estamos, ahí estamos Esto te reviente, no, ahí te quería llover Hay algo por aquí Ah, estos son los mundos que podemos ir Ok Sí, 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 vení Que ganas sostengo Dame cosita Coño, coño de la madre Coño de la madre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, Paco? Ahí te queda llover Vente, vente para acá Qué crítico más bueno tú Espérate Tengo Tenía el teclado pillando el ratón Uff Escaleras Tengo de darle al shift Para correr A las costumbres, eh En videojuegos A las costumbres 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 La putada que aquel No podremos cogerlo por ahora Por ahora No te preocupes Que tú también tienes para También tengo para ti Ahí está Ahí está Brutal El hígado dañe es brutal Verbo Verbo Hijo puta Vente para acá Hostia Ese de ahí es nuevo Ese es Nuevo ¿Y qué madre? Es que hasta tú Verías de merginete Una vez fuiste fuerte Pero ahora Eres tevil Y estás solo El destructor Está al canto De tu llegada En este momento Está dirigiendo Sus ejércitos Contra ti Pues no perderé El tiempo Andiamo Andiamo Verrico Volevo Bambini Andiamo Presto la tua Cazza Vale Ese es ¿Qué? ¿Qué? Uh, uh, uh Vamos Vamos, vamos a mejorar esta nueva Sí, mira, moría esto Mejora, mejora ¿La podemos mejorar o algo? Mejora Mejora Se ve que tenemos que comprar las mejoras para ponerlas O eso, es que no me acuerdo de esto No, 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 no Cabrón, me he hecho doble gol No tengo berserker Joder puta, tiene doble Quiero ver que veremos sobre las aguas mientas del destino vale, por lo que vemos, estos tienen que también expulsar sangre aquí nada oculto por aquí, ¿no? ¡Ginete! solo una horrenda gárgola que echa sangre las cañerías deben de estar obstruidas es con la R ah, no para adelante ahora, y tendremos que hacer lo mismo con la otra igual oh, el cuello que es bueno bien, eh, con la E teóricamente está en la última gárgola que viene minibus guerra has venido con el papel de verdugo deberían haberos mandado a los cuatro no tengo ningún interés en matarte Samael hostia, Samael el destructor no está a tu alcance ni al mío ¿la prisión te ha vuelto un cobarde? o que toda la litrosis puede que haya una forma pero tendrás que adentrarte en el capitán del destructor por desgracia cuatro de sus elegidos guardan la torre tráeme sus corazones y no hagas ninguna pregunta tengo mis razones para ayudarte las tengo ¿dónde puedo encontrar a esos guardianes? primero busca la catedral del cremúsculo donde mora Tiamat reina murciélago sus dominios son un auténtico infierno nunca llegarás a ellos por tierra sube a las alturas con esto y tráeme su corazón palpitante vale por lo que vemos tenemos doble salto al logro desbloqueado al logro del oficio vale si que desventes des así y mantienes un poquitén al vuelo eso para básicamente esta muy bien al jefe te va quitando vida señor señor ¿Se han añadido una nueva ubicación? ¿Qué tienes para darme? ¡Pica! ¡Me pica! ¡Pica! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a llevarme estampada, loco ¡No! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Puta! ¡Puta! ¡Sí! ¡Puta! ¡Eso! ¡Bajo, bajo! ¡Suscríbete! ¡Ah, pero no he puesto yo! ¡Lo sabía! ¡Por aquí! ¡Ahí coge! ¡Ahí coge! ¡Sí! 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 ¡Brutality! Que haya que pensar que era un orbe para coger algo Mis ganas de farmeo, tú Lo bueno de esto es que te deja un poquito de cámara libre ¡Joder! ¡Qué perra! Claro, porque con guadaño no puedo agarrado ¡Oh, qué putada! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Que te me bugueas! ¿Dónde? ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? No te creo, tío, no te creo Dime que no vas a cuidar Dime que no vas a cuidar Dime que no vas a cuidar Estas antiguas insignias se pueden entregar Vale, si es lo mismo que lo mismo Menos me da bastante a salud, menos mal A ver si que me ha dado bastante ¿Qué? ¿Me vas a hacer algo a mí? ¡Mierda! ¡Qué mierda! Qué lástima, no te paga cosa ya No sé cómo es tu ejecutación Me va a escuñetar Vale Para la próxima hay que pensarlo con peces para levantar ¡Mierda! 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 Ah, pensaba que os reventaría directamente Aquí tiene que haber cosas Os ponéis a mí no me jodáis Venga, a la mente Yo creo que la próxima vez Te lo pensarán dos veces para salir Yo creo que la próxima vez que quieras salir Va a decir Esta guerra contra el eje No salgo, no me compensa ¿Cuántas me vas a dar? No sirve Ah, sí, sí No sirven ser vistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme Por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder No hace falta que entres Te concederé el poder De investigar el reino maldito Durante un tiempo Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad ¡Sí! Otro con halitosis ¡Hala, eh! A mí ya tienen todo de eructarme en la cara ¡De verdad! ¡Ya tenéis! Encuentra dónde se ocultan estos habitantes de las sombras Y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos Vale Pero, ¿cómo se ha activado las sombras? De esta manera No No me sale ¡Battle Royal! ¡Battle Royal! ¡Battle Royal! ¡Battle Royal! ¡Battle Royal! ¡Battle Royal! He roto con otros enemigos antes de que agote el tiempo ¡Battle Royal! Esto no supondrá un desafío para alguien como tú Esto no supondrá un desafío para alguien como tú ¡Battle Royal! 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 Este es uno de los buenos papi Este es uno de los panos sobra Otra gente no hace los pequeñitos Los pequeñitos son los más fáciles que matar Y aunque mate a este, me la pela Eso sí, hay que decirlo Este es el más sencillo que te pone O sea, es que es el primero Siempre supe que tenías lo que había que tener Vamos a colarlo Vamos a colarlo Vale, ya tenemos uno Que joder, de arma en arma vamos recolectando Y luego, aunque te compras salud Y compras mejoras Se nota, eh O sea No, 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 no No, no No, no, no Tienes agua Wow, establece completamente la sal Esta no está nada mal Pero cuesta un ojo de la cara Un puto ojo de la cara Vamos a mirar un momento Espacio Creo que este es el que habíamos comprado Espacio Mayos izquierda Va más Joder, mayos izquierda Es Vale ¿En qué os puede servir este humilde mercader? ¿Sería así o así? Sería... Ah, yo... O no entiendo Saber que podía hacerlo No Aquí dentro no hay nada, ¿verdad? Es el malo... Es el malo... Anamén Anamén Llevamos 32 minutos Terminamos esta Y lo dejamos, ¿vale? Mata a 50 enemigos antes de que acabe el tiempo Cuanta más salud tenga Más almas Hay pequeñas auras De veneno Más almas Más almas ¡Veneeno! Más almas Más almas ¡Gracias! 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 Vamos a curarnos en un momento ¿Es la guía? ¡Gracias! Este sí que tiene que salir ¡Vale! Creo que él también Hacerme lo que sabe para el 449 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que puta! ¡No me he dado cuenta que estás tú! ¡Vamos! 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 ¡Abrón! ¡Y 50! ¡F*** you! ¡Vamos! 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 ¡Explente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!